Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal si te interesa la temática de hoy, quédate que empezamos Bueno chicas, como ya os había comentado en algún vídeo, Instagram o por las redes un día dibujando en el bullet journal, como el papel de mi bullet es muy finito pues me pasó exactamente esto, que dibujé un pequeño cactus aquí y por detrás se me transparentó tanto que tuve que hacer una pegatina y solucionarlo y a raíz de esto dije, oye pues puedo hacer mis propias pegatinas para mi bullet journal y os lo comenté por las redes sociales, si os gustó tanto, que os apetecía que os comentara como lo hacía y demás, realmente es súper sencillo y quiero aclarar antes de nada que yo no sé dibujar o sea yo no soy, de hecho yo estudié el bachillerato de artes pero mi fuerte realmente no es dibujar, yo soy más de manualidades pero lo mío no es dibujar, sí que es verdad que tengo un poco más de destreza pero por el simple hecho de que bueno, he hecho dos años de bachillerato de artes y he tenido que dibujar, pero que yo realmente no sé dibujar yo de cabeza no sé hacer dibujos, ¿no? entonces lo que hago es que busco por Pinterest mayormente las imágenes que me gustan y las copio, o sea me las pongo enfrente e intento hacerla lo mejor posible, ¿no? ¿qué pasa si realmente ni siquiera os sale copiando? mira Nuria, es que a mí ni copiando, pues oye, cálcalo no hace falta que digas que es tuyo con decir que lo has calcado no pasa nada y si tampoco os apetece calcarlo, pues os voy a dar otra idea que va a ser la de los sellitos pero esto sin verlo no es suficiente, yo lo sé así que vamos a pasar a la mesa y vamos a ver concretamente cómo lo hago bueno chicas, os voy a contar aquí más en detalle lo que me pasó estuve dibujando este cactus y claro, como lo hice con este rotulador permanente para el contorno, para que cuando le pase los tómbols y demás no se corra pues se me traspasó un montón por aquí entonces, bueno es que no se va a ver pero es que se veía súper feo entonces tuve que hacer este cactus ya en otro papel y quedaba mucho mejor que por ejemplo en este que como estáis viendo aquí ni siquiera se podía difuminar los tombos mira, se queda en la línea y todo esto está difuminado pero realmente se ha perdido y es que este papel no sirve para dibujar con tombos entonces no quedó nada bien la verdad y este que lo hice ya en un papel más especial para acuarela pues mirad que bonito quedó entonces pensé que podía hacer pues mis propias pues eso, mis propias pegatinas para el bullet journal y como el tema de los cactus está tan de moda y son tan bonitos pues mirad que chulo quedó luego por aquí este día también puse un trozo de tarta que era mi cumple y entonces hice una tartita y la puse ahí y me parece que no sé, quedan súper bonitas y bueno pues este día lo que hice fue pues también puse unas frutitas y pues no sé, mirad que gracioso queda y muy chulo entonces tengo, bueno, pues tengo por aquí en este papel tengo algunos más que he hecho y como os comento yo no sé dibujar de cabeza yo tengo que consultar las redes entonces bueno pues yo voy dibujando en un papel cositas las voy coloreando mirad este pajarito que gracioso una tacita de té un croissant una bolsita de té y bueno pues yo ya voy haciendo aquí mirad un helado un batido una piruleta algunos cactus una catrina y bueno en fin lo que hago es que pues eso lo dibujo lo coloreo y luego le dibujo un pequeño contorno alrededor con lápiz y ya luego lo recorto y lo pego os comento que yo para este tipo de cosas lo que hago es que consulto Pinterest que es bueno es un banco de imágenes magnífico y bueno pues a lo mejor pues no sé pongo frutas dibujo ¿no? por ejemplo y bueno pues por ejemplo yo veo estas frutitas que tienen carita y demás y me gustan o por ejemplo no sé vamos a seguir buscando esto está genial porque por ejemplo si yo veo este tipo de frutitas que me ha gustado pincho y lo mejor de todo es que cuando voy siguiendo me van surgiendo más fotografías similares entonces eso está genial como estáis viendo pues mirad una sandía con gafas un café en fin un montón un montón de cosas mirad estas que chulas ¿veis? que son pues fresitas piñas plátanos son dibujos muy fáciles de realizar mirad este cactus que gracioso pues esos son dibujos muy fáciles de realizar y quedan muy bien mirad este incluso ya os comenta un poco como hasta viene hasta con el contorno ¿no? y está genial por ejemplo si os gusta más el tema floral pues fijaros que fácil las hojitas para dibujar con darle un poco de color ya tenéis una pegatina súper chula yo por ejemplo tengo aquí mis a ver porque mira yo tengo aquí algunos que me gustan por ejemplo pues mirad estos cactus los tengo yo en un tablero y pues me gustan y los muñequitos estos pues también me parecen chulísimos y los tengo ahí como un poco en reserva ya sabéis que yo soy amante súper amante de los carlinos y entonces pues aquí los tengo yo para cuando me apetezca aquí tengo otro carlinejo que de este de hecho este lo copié para un diseño de lettering y bueno si os fijáis veis por ejemplo este de aquí pues mirad este yo lo he ido copiando así a ojo y más o menos ha salido algo así y bueno pues hoy por ejemplo vamos a hacer algo facilito para que podáis ver cómo lo hago voy a inspirarme en este tipo de hojitas y demás que me parecen súper fáciles y que quedan realmente bien por ejemplo vamos a hacer esto que es una especie de flor y bueno pues ya vais a ver qué sencillo y lo que hago pues eso voy aprovechando los huecos por ejemplo aquí tengo un huequito aquí tengo un huequito y lo que voy a hacer es que voy a ir dibujando la florecilla y lo que os digo es que lo sencillo hay veces que es más bonito incluso que algo tan elaborado mirad esto que en prácticamente cuatro trazos tenemos la florecilla esto es como una especie de tulipán mirad qué fácil bueno pues ahí tenemos lo que es la florecita yo lo que hago es que a continuación lo rotulo con este statlet permanente que lo que hace es que cuando coloreo con los tombows no va a a correrse el negro se va a quedar intacto vais a ver ahora lo que os digo es que más sencillo no puede ser ahora si queréis antes de colorear ya lo que podéis hacer es ir dibujando el contorno yo intento que el contorno sea casi igual si sale igual por todas las partes pues mucho mejor aquí como se me ha quedado pegado pero bueno va bien veis lo tenemos el contorno y ahora lo que vamos a hacer es colorearlo yo lo que voy a hacer voy a utilizar estos tres colores que han dado la casualidad que los tres son de tombow mirad este que es este color tan bonito tan bonito tan bonito es el 772 es un color precioso luego este que es un rosa más más fucsia es el 725 y voy a utilizar para estas pequeñas hojitas el 192 que es el verde más bonito del mundo del mundo de tombow es el más bonito apuntadlo 192 y bueno pues vamos a pasar a colorearlo yo cuando coloreo con los tombows y quiero este tipo de degradados veis por ejemplo la taza solo he dado un pequeño trazo por la parte de abajo y lo he ido difuminando hacia arriba por ejemplo con el pajarito igual con la con la peruleta igual y la verdad mirad aquí por ejemplo en el helado se ve mucho mejor yo simplemente he dado un trazo por este lado de aquí y empiezo a difuminar pero lo mejor va a ser que lo veamos en vivo y en directo mirad yo por ejemplo voy a dar un pequeño trazo por ahí y otro pequeño trazo por aquí con el otro rosa igual pequeño trazo por aquí y otro pequeño trazo por aquí y con el verde exactamente lo mismo y ahora con el pincel de este es de Pentel que me encanta por cierto y es que bueno pues ya veis aquí que tiene el depósito de agua y lo único que tenemos que hacer es ir difuminando y es que queda un color precioso realmente deja ese efecto pues acuarelable queda muy bonito ¿veis que bonito queda? y bueno en realidad esto sería todo ahora lo único que haría es recortarlo y ya lo que quedaría sería pegarlo en el bullet journal por ejemplo vamos a pegarlo aquí en esta hoja que tengo esta semana que es de los retos que está un poquito sosa y bueno lo vamos a pegar justo pues por aquí ¿qué os parece? por ejemplo yo para utilizar para pegar estas cositas utilizo este pegamento de de Print que la verdad es que me gusta mucho es como el stick y lo que haces es que pones una tirita y la verdad es que pega súper súper bien no sé si podréis ver ahí el pegamento creo que ahí se ve ¿no? la tira de pegamento bueno pues la verdad es que pega súper súper bien y aquí solamente tendría que pegarlo y ya tendríamos nuestra pegatina voy a recortar también este pajarillo y se lo vamos a pegar aquí al lado porque es que le va estupendo mirad ¿qué os parece? está estupendo ¿no? bueno pues vamos a ponerle un poco de pegamento vamos a poner aquí y listo tenemos nuestras pegatinitas listas para nuestro bullet journal ¿qué os parece? a mí me encanta el resultado mirad qué chulo ha quedado la verdad es que queda precioso bueno chicas y para aquellas que ni siquiera las formas sencillas se os dé bien también tengo la solución a vuestros problemas no os preocupéis y es que por ejemplo podéis hacerlo con los sellitos de silicona estos en concreto esta marca es la marca MP la podéis encontrar en Amazon y son súper súper económicos los paquetitos no recuerdo exactamente el precio pero creo que ronda entre 1,90€ 1,99€ y van súper súper bien yo voy a coger esta hojita que es muy sencilla ya la tengo puesta en la base de metraquilato ¿veis? es un sellito que es de silicona y se pone directamente en la base de metraquilato o como se diga y con un tombo mismamente bueno este por ejemplo es de Mozart Art pasáis la punta para entintarlo tampoco hace falta que esté muy bien entintado porque el tombo lo que va a pasar es que es simplemente para marcar la forma luego hay que vamos a poner la hojita aquí ¿veis? ya tenéis la forma ahora lo único que habría que entintarlo con yo por ejemplo tengo este que ya os enseñaba antes el Stanley Permanente es de la punta fina y como os digo es permanente al agua así que nos viene genial para luego colorear con los tombos lo que vamos a hacer es perfilar todo el contorno una vez que tenemos ya todo el contorno del dibujo listo lo único que pasamos ya es a colorearlo por ejemplo vamos a coger este verde que es de Lira que es precioso por cierto la semana no perdón la semana no esta misma semana el viernes tendréis una review de los Lira de los Tombow y de los Mozart y como os comentaba antes simplemente damos pequeños trazos por el contorno de las hojas y luego iremos difuminando con el pincel normalmente soy más cuidadosa pero como estoy pendiente de la cámara pues me salgo un poquito me vais a perdonar ¿verdad? bueno pues con el pincel vamos difuminando y sobre todo a que aquellos trazos no se queden marcados a mí es que es algo que me molesta muchísimo si no hubieseis marcado todo el perfil con un permanente ahora mismo el negro se estaría mezclando con el verde y entonces pues no quedaría nada bonito y los perfiles del perfil de la hoja pues no no se vería se mezclaría ahora mismo y no se vería bien y bueno pues este sería el resultado ahora nuevamente lo que haríamos pues es el mismo procedimiento de antes dibujaríamos el contorno y procederemos a recortarlo y bueno como podéis ver podéis haceros una hojita llena de dibujitos dedicarle pues no sé un ratito libre que tengáis que os apetezca dibujar que os apetezca colorear y cuando tengáis una hojita como esta rellena de dibujitos la recortáis y os lo guardáis en un pulsillito que tengáis en el bullet o en un forrito o algo y ya podéis tener vuestras propias pegatinas para el bullet journal o bueno para lo que os apetezca amigos es que me ha parecido muy buena idea porque realmente queda muy bien y bueno pues no deja de ser algo hecho a mano que siempre lo hecho a mano es precioso y bueno pues ya tenemos ahí nuestra pegatina venga la vamos a poner el el sábado que os parece bueno pues ya tenemos otra pegatinita lista en el bullet journal bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado ya habéis visto que es súper sencillo y que bueno solamente hay que tener ganas de hacer vuestras propias pegatinitas y nada más que si tenéis cualquier duda me lo dejéis abajo en comentarios y recordaros que ahora por aquí va a salir una pelotilla con mi foto por si aún no perteneces a este círculo de amistad que tenemos en mi canal pues suscríbete y no te pierdas ni un solo vídeo más de este canal y si por el contrario ya eres una amiga de este canal pues por aquí te voy a dejar algunas sugerencias de algunos vídeos que es probable que no hayas visto y nada más espero que os haya gustado y os mando un besazo gigante y nos vemos en la próxima en un próximo vídeo chao